A ver, escucha esa, escucha esa Ay, qué buena canción de despedida Esta es la mejor canción de despedida Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que pronuncié me hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Y era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión y contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos Cuando la tarde me va a extrañar Va a suspirar Porque el suspiro será Porque el vacío Me va a extrañar Que no habrá vida Que no habrá vida Que no se puede Y así Te va a extrañar Y cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Te va a extrañar Te va a extrañar Y así Te va a extrañar Y así Y era sencillo Y era sencillo pasar el invierno En compañía Me va a extrañar Al despertar Al despertar En sus paseos por él Cuando la tarde me va a extrañar Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será Porque el vacío Me va a extrañar Porque el vacío Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede Te va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar ¡Gracias México! ¡¡¡Mero!!! 8 äH!!! ¡¡Mero!!! 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 Gracias a Dios, no me digas, gracias a Capurco Gracias a Dios, gracias a Capurco